Muy bien, ahora tenemos la primera pregunta con nuestra hermana Ingrid Hernández, que participa desde Colombia. Ella es una líder juvenil de generación emergente con la Iglesia de Dios en dicho país. Adelante Ingrid con tu pregunta. Dr. Billy Hans, al hacer discípulos de vida a vida, ¿cuál es el principal objetivo? Dr. Hans, en Life to Life Disciplemaking, ¿cuál es tu objetivo primario? Esta es una pregunta extraordinaria. No se trata de hacer que otra gente sea más parecida a nosotros mismos, sino ayudar a esas otras personas a desarrollar mejor sus dones espirituales y que puedan asimismo servir a Cristo. Puede parecer algo muy simple, pero los nuevos creyentes y los jóvenes creyentes necesitan este tipo de asistencia. Entonces, a través de una amistad que nosotros desarrollamos cercana con ellos, se va produciendo un maravilloso desarrollo de esas habilidades y pueden servir con utilidad al Señor. Now, during the semester, as you practice with role-playing and discipling each other as fellow believers, Durante los semestres, estarán practicando las distintas habilidades y iremos viendo crecer al nuevo creyente. You'll receive a great deal of help on that question from the call to joy material and the call to growth material. You will receive the specific questions, the answers to the specific questions, in the book Un llamado al Gozo y Un llamado al Crecimiento, which are for training. Aigo, that was for training a Kilойroja. Aigo, that was true. Thank you, Dr.